Saludos, bienvenidos a lo más trending, señores, edición de buen humor, de bloopers para el fin de semana. Esto es para que se lo disfruten, muy chévere. Se creían que no iban a encontrar el weekend, aquí estoy. Bien chévere. Señores, tenemos unos videitos que están súper simpáticos para que usted se ría y la pase chévere. Como por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que hay una tradición en Puerto Rico, pero yo por lo menos la vivo, porque ese día yo cumplo año, 23 de junio, esa es la noche de San Juan. ¿Y la gente se tira cuántas veces de espalda? Pues señores, este individuo parece que quería tirarse de espalda, pero la época no era la apropiada. Vean esto. Ya está grabando, ya. Ahí está, está grabando. Dale para atrás. Toma. Tiene que medir. Señor. Por favor. Tiene que medir. Vamos, vamos. Tiene que medir, tiene que tener cuidado. Vamos de nuevo, señores, cuando el hombre se tira para atrás. Cuando usted se tire para atrás, verifica qué tiene atrás. Vamos a ver. Ya está grabando, ya. ¿Está grabando, mío? Sí. Sí. Ahí está. Ay, Dios mío. No se esnucó de milagro. ¡Vamos a la pura tierra aquí, vos! Me gustó, me gustó el señor. De verdad, tiene buen humor también, porque él se ríe y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Olvídate. No se puede hacer más nada. Ya esto está chabado. No, señores, yo le voy a decir una cosa. Yo quiero aceptar que últimamente estoy hecho un handyman en mi casa, pero hay veces que la herramienta juega conmigo. Vean lo que le pasó a este caballero. Ahí está. Demasiado fuerte, de verdad, para el hombre. De verdad, no pudo bregar con la situación. Les voy a decir una cosa. Dejen de estar grabando TikTok y de estar grabando Reels y todo eso, porque tienen que saber cómo hacerlo. Si usted tiene mascotas en su casa, tiene que tener cuidado. Si está en la pasarela de su hogar, usted no le vaya a pasar como le ocurrió a esta chica. Vean. Ay, perdón. No sabía que tú eras modelo. Yo no sabía que esto era una pasarela. ¿Qué es esto? La pasarela de las despeinadas. Yo pensaba que era la sala, pero ok. Wow. Abran paso. Por ahí viene Kendall Jenner de Wish. Que sea la última vez que tú me sacudas así para el lado, ¿ok? Yo soy una jodida bola de soccer para que tú me estés pateando así para el lado. Así que me tranquilizas, Messi, y deja la estupidez. Es más, ¿por qué no te pones a limpiar la sala esta mejor? Mira, está asquerosa. Tú no te hago chornado. Yo soy un perro y estoy hago chornado de esta sala. Me da asco. Asco, ¿ok? Ay, 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 me encantó ese TikTok. Está bien, bien, bien bueno, de verdad, gente. Bueno, pero para cerrar, señores, en estos momentos, quiero saludar a toda la comunidad boricua que se encuentra, señores, en lo que le llaman la diáspora. Pero hay muchos boricuos en Nueva York. En estos días, el Frente de Frío, ustedes saben la realidad de lo que ha pasado. Vean cómo este hombre enfrenta esa realidad. Mira, tranquilo, papá. Mira, tranquilo, papá. Eso, New York. La vida, a ver. Mira, linda, papi. Ese se cree que está en el crash world de Aguadilla. Mira, eso no es Isla Verde, mijo. Tranquila, papi. Tranquilate, New York. ¡Ey! ¿Ero qué, guaguaguá? ¡Ey, yo! Tranquila, papi. Él vive feliz, déjenlo quieto. Vamos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Viste? El río me está de... Ya yo me di cuenta que el frío mental, sí. Seguro, gente. Eso es lo que está pasando. Bueno, de esta forma concluimos nuestra edición de fin de semana de humor y de bloopers. Señores, aquí desde los estudios de Punto Red. Será hasta la próxima. ¿Cuál es? ¿Quién?